Por tercera ocasión en la semana, una fuga de hidrocarburos en un ducto de Pemex provocó movilización de los servicios de emergencia del estado de Hidalgo. La fuga de combustible se dio durante la madrugada de este sábado en la comunidad de Almoloya, del municipio de Cuauhtepec de Hinojosa, localidad identificada como de alta incidencia de ordeña y tráfico de huachicol. De acuerdo con los reportes, el derrame de hidrocarburos se dio en la calle Jalisco, a un constado del manantial de Almoloya. Autoridades municipales solicitaron a los vecinos ubicados en un radio de 200 metros de la toma clandestina que desalojaran sus viviendas, habilitando el auditorio municipal como albergue temporal. Apenas el viernes pasado, en este municipio se registró otra fuga de hidrocarburos en la zona. Ese mismo día, una fuga de gas en un ducto de Pemex provocó temor entre habitantes del municipio de Tula, luego de que inicialmente solo se escuchaba el ruido del escape de gas, sin que se determinará su origen. Los hechos ocurrieron en la colonia La Guitarra, una zona despoblada de esa comunidad de Santa María y Lucán, donde se escuchaba un intenso sonido, producto de la expulsión de producto del ducto.